¿Cuál es el producto que presentáis en este congreso? Ser muy versátiles y tratar distintas patologías y distintos problemas. Es una técnica muy versátil que permite actuar sobre pacientes quirúrgicos antes de la cirugía y después de la cirugía, en tratamientos corporales para medicina estética como remodelación corporal, la celulitis, incluso en dermatología, por ejemplo, en la fracidez cutánea. Podríamos tratar perfectamente después de una liposucción para reafirmar esa piel que queda en forma de bolsa. ¿Y cuál es el producto estrella de Indiva? A ver, lo que nos marca la diferencia en Indiva es la frecuencia de trabajo de 448 kHz que se puede trabajar de dos maneras distintas. Con lo que llamamos termia o hipertermia, con calentamiento de tejidos, o con lo que es la subtermia o atermia, sin calentamiento. De esta manera tenemos resultados y efectos fisiológicos completamente distintos. Los efectos del calor los conocemos muy bien, los de la termia serían equivalentes a la bioestimulación, que trabajaríamos estimulando, normalizando la fisiología celular de los tejidos. Y esto permite que podamos trabajar inmediatamente después, por ejemplo, de una inflamación aguda. Después de una cirugía, de un láser fraccional, podríamos perfectamente trabajar con la técnica atérmica para disminuir el edema, frenar la inflamación. Esa técnica también nos permite trabajar directamente sobre prótesis metálicas, podemos trabajar sobre los ojos, sobre pezones. Y hay una forma de tratamiento también indirecta donde la mano del terapeuta hace de electrodo y aplicaremos las corrientes de forma indirecta con la mano del terapeuta. Pues muy bien, muchas gracias.